Ya llegó la fiesta más grande de México, la más bonita, la más esperada, y como no mi amigo, si es la festividad en honor a nuestra Virgen Santísima de Guadalupe, y en Guadalupe Cuesta, Coicoyán de las Flores, lo celebramos a lo grande, chécate nomás que tremendo jaripeazo preparamos para ti. La Unión de Talentos de la Mixteca, en coordinación con la mayordomía de Guadalupe Cuesta, Coicoyán de las Flores, Oaxaca, te invita, este domingo 12 de diciembre, 12 del día, a un tremendo torneazo de ganaderos, con un premio de 20 mil pesotes, si mi amigo, escuchaste bien, 20 mil pesotes a repartir, con la puritita lumbre, en el meritito centro del ruedo. Chécate nomás que ganaderías participan, Rancho 953, Los Tres Aguilillos, Rancho El Pollo, Selección Oaxaqueña, Rancho La Herencia, San Sebastián, Rancho San Pedro, La Ilusión, Selección Tunuchense, El Solitario, y otras ganaderías más. Uy mi amigo, se trajeron puro torazo de alto calibre, narrando quedas y porrazos, truena la vocesona del nene de Guajuapan. En el intermedio cómico, desde Guajuapan de León, el payasito Chayín, tocando puras chilenas y zonecitos perros, llega la banda de Jicayán Guerrero. Y esta es la grande de Guerrero. Va a estar buenísimo, porque para el gran bailazo llegan, los plebes de la alta montaña, los plebes de la alta montaña. Con esa canción, saludamos al amigo Arturo Flores, desde Coicoyán de las Flores. ¿Qué cómo, cuándo y dónde? Pues dónde más, mi compa. En Guadalupe Cuesta, Coicoyán de las Flores, Oaxaca, este 12 de diciembre, en el torneo de los 20 mil pesotes. En la festividad, en honor a Nuestra Virgen de Guadalupe. Evento 100% confirmado y totalmente gratis, gratis, gratis. Invitan la Unión de Talentos de la Mixteca y la Mayordomía de Guadalupe Cuesta 2021. Allá nos vemos, mi buen. No te lo puedes perder. ¡Gorotear a caliente y vuelcocho!